Como verán estoy bien, despierto bien temprano Me estoy comiendo un guineo, son como las 7 de la mañana Todo este tiempo no he podido empacar las cosas porque Como la nena siempre está en la casa, Justin está de vacaciones Mi esposo también No he tenido oportunidad de grabarle Y a la misma vez hacer los regalos sola Sin que ellos vean, miren Déjenme enseñar un poquitico Ya voy para 4 meses Y entonces pues nada chicas, voy a hacer primero Están durmiendo, son como las 6 y tanto Voy a hacer el de mi esposo Porque él sabe el de los nenes Porque él y yo lo compramos juntos Pero el del no Tengo de todo Aquí tengo papel Tengo A bachar Tengo cinta Tengo Tengo Papera Esto se lo compré a la nena para que se lo ponga con el traje hoy Me costó 3 dólares Y esto me lo compré para mí Un angelito Y también me costó 3 dólares Miren que chulo Pega con mi outfit Así que Es medio gris Así, gris, negro Y me encanta Y es gold El papel Vamos a ver Y todo desde ayer Con dolor de cabeza Terrible Muy frío Qué horror Fuerte Así Entre fuerte y leve Así Pero que vienen y se van Y es muy intenso aquí Y el clima Está muy caluroso aquí chicas Aquí no hay nieve Aquí no hay nieve Está medio frío ahora Porque ahora Y miren Miren qué finito Aquí no hay frío De invierno De diciembre Como en enero Como en enero En febrero Allá en Alemania Nada Yo estoy en North Carolina Y Y Muchas chicas me han preguntado Que si aquí no hay nieve Si hay frío Y no Aquí no hay frío Por lo menos Para mí no hay frío Yo no soy tan buena Empacado regalo No soy un buen Qué terrible es eso Que todos Tú tengas miedo Que vengan todos Y sí Muchos me van a decir ¿Por qué no lo hiciste un mes antes? Pero es que mi familia Siempre participa Y si no está Lleida Y con Lleida No lo puedo hacer Y Lleida Es de la que siempre anda pegada A los míos Chicas Mi niña siempre está atrás de mí Es pegada Yo voy a un lado Y Lleida tiene que ir conmigo Mamá Mamá Muy muy pegada Eso pasa Eso pasa Ahora Voy a ponerlo así Aquí así Ahora Voy a dejarlo ahora Enseguidita Cuando termine de hacerlo Porque si no se me hace el video Muy largo Y hoy hay que grabar más Más tarde Más tarde Más tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el pelito de la nena, que se lo voy a poner a ella luego. Y estos son mis aretitos de ángel. Miren qué lindo. Miren qué lindo, está bello. Bueno, ya tempranito, me dejo que tomar mis pastillas, como siempre. Tengo, para lo que es la preeclampsia, me mandaron bastante cositas. Y bueno, las aspirinas de 81 miligramos, me las mandaron. Eso es todos los días por la mañana. Para las D, me mandaron esto. Vitamina B, esta. Y bueno, las de prenatal, que las sigo tomando. Dime. Ok, mami, pon ponle ahí. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y pues nada, ya es bien tempranito. Ahora me voy a prender a terminar temprano. Aunque se todavía desayuno. Ya van a ser las 9 de la mañana. Oigan. Oigan. Y entonces, pues nada. Se tiene que desayunar rapidito. Hacer las cosas que queremos llevar para la casa de Joan. Y pues, dejar la casa más o menos organizada para cuando regresemos. Ellos querían, Joan quería que nosotros durmiéramos en la casa de ellos. Pero es muy estresoso. Si mi esposo quiere beber, pues que beba. Un vinito, sus vinitos. O cuantos vinos él quiera. Porque ellos beben vino. Son finos. Ustedes saben. Entonces, pues nada. Yo no puedo beber. Y pues, nos regresamos para la casa. Sí, ellos tienen su tranquilidad después. Y nosotros venimos para acá tranquilos, ¿no? Nada. Allá en Alemania es la tradición. Yo voy a seguir la tradición de allá. Yo no voy a seguir la tradición de aquí. Porque, bueno, yo no soy de aquí. Yo estoy acostumbrada. Vaya, se comía, se hacía la cena. Como, ¿no? El 24. Se hace la cena. Se come junto. Se está un rato. Se juega con los niños. Y después que... De eso. Se le da los regalos a los niños. Abajo del árbol. Y todo así. Se les pone. Y ellos pueden entonces cogerle su regalito. Después de la cena. Y de los juegos. Y de esas cosas. Entonces, pues nada. Se deja que los niños jueguen con su juego. Y estén contentos con sus cosas. Ese regalo. Y después entonces se hace popcorn. Y... Se miran películas navideñas. O se está simplemente junto ahí en familia. Así lo hacíamos nosotros. Y pues nada. Voy a seguir. Voy a aprender más de las cosas. Mi gente. Mi familia. Me está ayudando... A doblar la ropa. Están doblando. Me los tres. Las ropas que se lavo. Y entonces. Mientras tanto. Yo voy a estar haciendo desayunos. Para entonces. Para en demás. A lo que quiero hacer. Para el día de hoy. Denny también tiene que hacer sus cosas. Eh... Y pues nada. Ya luego entonces me arreglo. Me pinto. Porque a las tres. Es la primera. Eh... Encuentro con la muchacha. Con la chica. Que nos hace los bizcochos. Que es puertorriqueña. Ella me invitó a también. Nos invitó a nosotros. A su casa. Así que vamos a estar allí un ratito. Para que la nena juegue con la nena de ella. Que se llevan súper bien. Y... Pues nada. Después entonces vamos para casa de... De Joan y Azabache. Pues súper contenta. Voy a tratar de hablar con mi familia. Ahora tempranito. Aunque allá no es tan temprano que digamos. Pero. Quiero por lo menos hablar con ellos. Ayer hablé con mis hermanitas. Y siempre al tanto de ellas. Y... De mi familia. Y pues nada. Les demando. Besito. Y nos vemos ahorita. Les sigo grabando. Ya ustedes saben. Les doy. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, ya estoy haciendo la ensalada de papa alemana Del video de mi mamá Creo que tengo que echarle un poquito más de dressing Porque es mucha papa Hice mucha papa Entonces pues nada, aquí esto Y luego entonces voy a hacer las otras cositas Que tengo aquí para hacer los cucuruchos De jamón y queso Sí, así no se llaman Pero así le pongo yo el nombre Entonces pues nada, se lo enseño luego Para que sepan Y si les agrada Y si quieren hacerlo, pues lo pueden hacer Bueno chicas, miren Aquí está la ensalada de papa La ensalada fría Que es para la casa Esta ya tenía un vaso para llevarnos Ensalada fría Y aquí dejo para casa Entonces aquí Es de papa Y pues Sigo en Las cositas mías Aquí, miren, ahora voy a empezar Esos son los machos de verdad Aunque saben hacer de todo Daniel está enseñando cómo planchar su camisa del día de hoy Miren Dice que él va a hacer una parte Y después la hace la otra parte Vamos a ver No quemen la No la quemen porque Mira, ese es un regalo de abuela Normalmente se hace el revés Pero yo siempre plancho el revés Bueno, bueno, sigan ahí Bueno, lo tienen que quedar más o menos así Miren, este es el cucurucho ¿Ven? Aquí así Lo pueden apretar aquí abajo un poquito Para que no se les salga Aquí así No tiene que quedar perfecto Entonces ya tú tienes aquí el queso ¿Ya? Unido Tengo las manos limpias, por supuesto Lo vas rellenando Lo empujas un poquito para abajo Para que le quepa suficiente Y si quieres le pones un poquito de queso por encima Cucuruchito Ahí el cucuruchito Ya iba a hablar en alemán Bueno, aquí chicas, miren Este así salió Le echen por el medio Y arriba quesito Entonces pues nada Ya después se mete al horno Y se derrite Bien rico Cada uno coge El cucurucho que uno quiere Eso es más para picar así Hoy es permitido Aunque no Yo lo hago más para la otra gente Porque no me apetece Tengo un poco de malestar Me siento No me siento muy De ganas de comer Quiero algo liviano Si acaso un poquito de carne Con ensalada Y ya No quiero ni arroz Ni nada pesado Ni nada grasoso Porque me siento como media Como con malestares Bueno, ya mi esposo terminó con las otras cosas Yo terminé al fin aquí con esto Luego pone la tapita Y entonces pues ya los nenes están Bañaditos Ya irá falta por vestirse Ya ya se vistió Gracias a Dios Él está grandecito Y sabe ya hacer sus cositas Y me ayuda Entonces pues nada Yo me voy a bañar Me voy a listar Me voy a listar Ya yo Mi pelo Ay, chica No está mal Yo me lo lavé ayer Un día antes Porque si no yo No lo voy a lograr Cuando uno tiene hijo Uno no tiene mucho Mucho tiempo Entonces pues nada Le voy a poner la La tapita Voy Voy a recoger todo Todo ese reguero Que tengo ahí Y entonces pues Tranquilita mami Hay que recogerte el pelo Y vestirte ahora Ok Y entonces me voy a ir A listar, chica Porque si no No termino Y no llegamos A la hora que tiene que ser Que ya son las Las 1 y 41 Y en una hora Ya queremos ir Así que pues nada Besito Y les sigo grabando En el día de hoy Y aquí está La ensalada de papa Eché aquí Y entonces pues Me quedó bastante Para la casa Miren Riquísima Ahora la tapita De esta no la encuentro Voy a tener que ponerle Olufolia Y después llevármela así Entonces pues nada Está riquísima Se está enfriando Así que Vamos a arreglarnos Y ponernos lindas Bueno ya la familia Está terminada Yo voy Blanco y negro Rojo Sí La preñada Va de tacones ¿Por qué no? Es que no pega Otra cosa O sea Si yo quiero ir elegante Hay que ponerse tacones Para mí O Te pones unas botas Bien bonitas Finas O Te pones unos charolcitos Pero no tengo charol Se me quedaron allá O mejor dicho No los traje Y pues nada Chicas miren Mi maquillaje Es súper sencillo Súper rápido Esto fue de cuestiones De 15 minutos Le puse Estos acentitos Así de en rojo Como los Las uñas de los pies Ok Como voy toda de blanco y negro Así Esto es grisecito Blanco Así Bien bonito Me lo compré de nuevo Porque Para que me Que ustedes saben Entonces La morena También va De rojo Miren Que chulería ¿Dónde está tu cartera? Entonces pues El nene ya está Ahí también Está terminándose Al señor Y ahora Lo que va a hacer Él va a buscar la comida Yo voy a llevar Mientras tanto Los regalos Y entonces Así vamos a Ir terminando Porque si no Se nos hace demasiado tarde Ya ¿Qué cosa? ¿Y qué vamos a llevar Y todo? Lo de gasto De esta gente Pero si no Sobre Explodito Pero si no No se hace calor Afuera Entonces pues Nada Chicas Las dejo Y Para hacer las cosas Mías Y entonces Les sigo grabando Más adelante Cuando termine Miren el nene ¿Verdad? Con la Sí Es un sequito Mami Con la Camisa Que la abuelita Le compró Se la mandó Y Va en camisa Igual que El padrastro Es verdad Chicas Besitos Les sigo grabando Más adelante Hola Aprovechando el momento Quería saludar A una chica Especial Que Hoy es su cumpleaños Me pidió Que Que le mandara Muchos saluditos Y la saludara Por su Cumpleaños Entonces pues Nada No se me ha olvidado Ni se me olvidó De De tu cumpleaños Mi amor Y para que sepan Quien es Ella se llama Un momentico Aquí lo tengo Nancy Esther Rodríguez Entonces mi amor Te mando Muchos besitos Paso un hermoso día En un familiar Te deseo Mucho 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 Felicidad Y mucha salud Que es lo más importante Y pues nada Espero que tengas Un hermoso día Y No se cuantos cumples Pero Que te canto el cumpleaños Feliz Bueno mi amor Pues nada Nosotros te deseamos Muchas felicidades Y Que pases un hermoso día Disfruta De las navidades Come bastante Come el doble Por el cumpleaños Y por la navidad Y pues nada Muchos besitos Mi vida Eso es para que vean Que yo les leo Los comentarios No obstante eso No olviden Que yo leo Los comentarios ¿Por qué? Porque yo los acepto Así que Pues nada Les mando a todas A todas A todos en mi canal A las nuevas Que se están suscribiendo Muchos besitos Y mucho cariño Les deseo Muchas bendiciones Para ustedes Y su familia Y Lindas navidades Y pues nada Les voy a seguir grabando Espero que les siga gustando Los videitos Y si es así Pues compártelo Con todos tus amigos Y familia Un besote Bueno ya llegamos aquí A la casa De la amiguita Entonces pues yo no voy a llevarme La cámara Porque aquí No sé si pueda grabar También está Su familia Y esas cosas Así que voy a respetar Claro Ya cuando tenga más confianza Con ella Pues entonces Es la chica Que nos hace siempre Los bizcochos Ella es puertorriqueña Y pues ¿No? Vamos a estar aquí Un ratico Yo lo voy a escribir ahora Para que ella sepa Que ya estoy aquí Y si no contesta Pues yo le toco a la puerta Y pues nada Los voy a seguir grabando Ya cuando nos vayamos Para la casa de Joan Y pues nada Besito Besito Y cortando el lechón En casa de Azabache Ya Azabache cortando lechón La casa de Azabache Azabache cortando Azabache cortando el lechón Tengo que decirle Tengo que decirle La casa de Azabache Pero yo lo adobé ¿Cómo que yo lo hice? Yo lo adobé No, no, no Si es tremendo No Soy ya uno Ya no Porque se va a meter Un cantito Mira, mira Míralo A ver, a ver ¿Cómo quedó eso? ¿Está bueno? ¿Vieron? El negrito tiene sabor Aquí está la más rica La parte más rica Ya, yo te lo dije Esa es la que tiene El caldito Sí, pero las partes Que Bueno, está distinto Dos Sí, pero mira ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¡Loca! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Sac tan gishén! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sientate aquí mamá! ¡Sientate aquí que te voy a grabar! ¡Sientate! ¡Sientate! ¡Abrazo, brazo, brazo! ¡Ajá! ¡Ajá, no! ¡Ajá que se va a notar bien! ¡Mira, mira! ¿Quién es? ¡Yostin! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Te gusta, Yeida? Yeida, yo te lo compré. ¿Eso es tuyo? Yeida, Yeida. Yeida. Yeida, yo te lo compré. Yo sé. Yo sé. Yeida, 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 Yeida. Yo te lo compré. Yo te lo compré. ¿Qué es eso? ¿Eso fue esa persona? ¿Eso fue esa persona? Yeida. ¡Eso fue Santa! Yeida. Yeida. Sí, mami, ¿te sirven? Yo le llamé a Santa para que te lo trajara. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Ay, no! ¡Aquí no, mami! ¡Este es el lejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué dijiste, sacan! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Really! ¡ Notre! ¡No, Tor! ¡No nos va a dormir. ¡Oh por aquí! No te muevas, servimos te ambiente ya... ¡Josahlen va a ser parte de mi video! ¿Puárate? ¡No! Ya se metió de nuevo, ya. chauffante de nuevo. Un solo... Un solo pegue, Treasure. ¡Aprende la cámara! Sí, pero ellos lo compraron. Como si es uno del maconfamble. Está chiquitito. Yo estoy. Ese regalo espero que te guste. Míralo, míralo. ¿Tú casado? Sí. ¿Tú casado? Mira, yo te regalé ese. Igualito al mío. Es más que ponernos. Ese va a ser mío. Es más, es el mío. Ese va a ser mío. Dejame el precio para que lo se devuelva para atrás. ¡Carajo! ¡No dice el precio! ¡No dice el precio! ¡No, Chela! ¡No, Chela! ¡Sellsos de ahí, mami! ¡Sellsos de ahí! ¡No, chica, chica! ¡Sellos de ahí! ¡Sellos de ahí! ¡No, el mío, el mío es de las dos. ¡Wow! ¡Du jascin! ¡Gracias!